Laia, laia, laia Laia, laia, laia This is the world you use fucking for today Laia, 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 laia Laia, laia, laia A mi hiera Seguirá por fallar Mucho mi hierbida a Cristo Y puras tuyos no voy a dar A mi hiera Seguirá por fallar Mucho mi hierbida a Cristo Y puras tuyos no voy a dar Baby, bello, pum, mi chão na frente, frente Mi amor só Se me confesar, malam, puta, fica buena gente, frente A mi hierbida a Cristo O pior héroe, pensa como Nunca pude miste, ninguém más suma, bro Néu calambra, fuma, agua, caña, dono Com a camista, singa, pude miste Laia, 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 laia Laia, 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 laia Mucho mi hierbida a Cristo Pega en el corazón y falo de abusar Sai, 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 la corazón de quien No se entiende que un cuta ligam para mañana en cero Una noche, un baile y amor, y te manda un beijo A mi esta feliz, en cuanto, un amor rebotado Buñario, pega, pide en el asaio A mi hierbida a Cristo Y cura en el asaio Y cura en el asaio A mi hierbida a Cristo Y cura en el asaio Y cura en el asaio Y cura en el asaio A mi hierbida a Cristo Y cura en el asaio A mi hierbida a Cristo Y cura en el asaio Y cura en el asaio Y cura en el asaio A mi hierbida a Cristo Y cura en el asaio Sabi la dinundara, ay judi ula Llea, llea, llea Uma yo, dosik ula Llea, llea, llea Llea, 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 llea